Se van a cometer cuestiones tan importantes como la calidad en el empleo o que se palíen la precariedad en las parcialidades de contrato y la temporalidad en el sector. Concretamente, el convenio de la provincia de Cádiz aglutina a 27.000 trabajadores, a unas 7.000 empresas en el sector. La situación que se da de gran ocupación, de gran cantidad de trabajo y de plazas que van aumentando año a año y el empleo, en cambio, las condiciones laborales se mantienen en niveles ínfimos todavía.